¡Hola, buenas! Bienvenidos a los estrenos del mes de marzo. Este mes se estrena con el lanzamiento de Oldboy en PC, un preciosista juego abierto de corte independiente que ha necesitado de más de 10 años para llevarse a cabo. Y sí, los Sims siguen contando con expansiones y material para su cuarta entrega. En Urbanitas podremos convertir a nuestros personajes al modo de vida urbano, abandonando el barrio residencial y explorando el modo de vida en la ciudad. Ya sabéis, el nuevo Call of Duty abandona cualquier atisbo de actualidad en su nueva entrega y nos mete en un viaje más allá de las estrellas en el que las batallas espaciales están a la orden del día. Para amantes del espectáculo. Si eres un poco más amante de las sensaciones más realistas, no te preocupes. Con el lanzamiento de Infinite Warfare, este año llega el relanzamiento de Modern Warfare, completamente remasterizado. El cuarto Call of Duty que marcó la hoja de ruta para la serie desde su lanzamiento. Otro clásico que siempre acaba volviendo, Football Manager 2017, regresa para los amantes de la parte más estratégica y corporativa del fútbol, con interesantes novedades que harán la experiencia incluso más divertida. Los amantes de las dos ruedas tienen una nueva oportunidad para revivir su pasión a tope. Motorraiser 4 volverá este mismo mes para consolas de nueva generación y PC. Y ojo, compatible con PlayStation VR en su edición de PlayStation 4. Sega ha sido una de las empresas más concienciadas en sacar provecho de las 3D de Nintendo 3DS. Ahora recopilan todos los remakes 3D de sus clásicos en un único título, un imprescindible para los más nostálgicos. Si ya has probado las mieles de Sword Art Online, poco más que decirte. Nuevos territorios, nuevas historias y sobre todo nuevas y emocionantes aventuras para los amantes del rol oriental. Y ahora pongámonos serios. Mientras todo el mundo se dedica a buscar una forma de jugar en realidad virtual, Crytek lanza un órdago y la alía en cuestión de gráficos. Y es que un producto de Crytek que no deslumbre no es posible, incluso en realidad virtual. Obsidian ha conseguido en la última década posicionarse en lo más alto del rol occidental. Y lo confirma con cada nuevo lanzamiento. Con Tyranny dejan de trabajar las sagas de otros para recuperar el viejo sabor del rol clásico con un toque de sangre, sudor y acero. Un juego de corte independiente en el que tendremos que controlar a un personaje que viaja por el mundo con una vela en la mano. Para hacerlo tendremos que superar infinidad de pruebas mezclando géneros como la aventura o las plataformas. Otro gran lanzamiento que demuestra el actual potencial de Bethesda como sello de calidad. La nueva entrega de Dishonored nos trae toda la acción, magia y sigilo del primer juego pero multiplicado por dos. Y ahora un poco de hackeo. Ubisoft decidió convertir Watch Dogs en una serie recurrente que pudiese sustituir en un momento dado a los lanzamientos de los Assassins. Ahora cambiamos de personaje y nos toca hackear la ciudad de San Francisco. De nuevo un juego independiente que llama a la belleza y a la tristeza por sus nombres. Un juego profundo con mecánicas de aventura que nos llevará a ayudar a tres hermanos que están siendo atacados en medio de un bombardeo y que se verán transportados a un nuevo mundo onírico. ¿Quién decía que este año no había Assassin's Creed? Menos mal que Ubisoft no cumple sus palabras. En lugar de uno nos traen tres, los protagonizados por Ezio Auditore. Los clásicos Assassin's Creed 2, La Hermandad y Revelations completamente remasterizados para las consolas actuales. ¿Se puede pedir algo mejor? Acción, vísceras y mucha mala leche. Estos son los ingredientes principales de Killing Floor 2, una secuela que sigue los pasos de su antecesor ofreciendo más festival de casquería y tiros. ¿Echas de menos Darksiders? No te preocupes, que el juego vuelve para satisfacción de los amantes de esta corta serie que publicó no hace mucho la extinta THQ. La remasterización incluye mejores gráficos, luces y texturas para adaptarse a las nuevas consolas. Little Acre es un juego de aspecto cartoon en el que, con no poco sentido del humor, tendremos que ayudar a Lily y a su padre en una aventura que les transportará a otros reinos mágicos, como el nuestro propio. Un proyecto que ha salido y bien salido de la plataforma Steam Greenlight. Nuevo territorio, nuevos Pokémon y nuevas aventuras en uno de los juegos más potentes y rompedores de la saga. Si ya estás harto de Pokémon GO, vente a descubrir lo que es cazar Pokémon de verdad. Y acabamos con uno de los juegos más interesantes y más esperados, ya no de este mes, sino de todo el año. Se trata de Final Fantasy XV, un juego del que llevamos oyendo hablar muchos años y que con cada nuevo avance está demostrando ser más portentoso de lo que llegábamos a imaginar. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más vídeos en Vandal Televisión. Te esperamos.